Nuestro primer encargo, vamos a por los materiales. Nuestro primer encargo, vamos a por los materiales. Nuestro primer encargo, vamos a por los materiales. Vamos, vamos. Fainas de mantenimiento tras un vuelco. Bueno, los peligros de la soldadura. Estaba haciendo la reparación sin haber quitado el toldo y nada, quedó una chispa y se ha quemado todo en dos segundos. Pero bueno, tiene mucho cuidado con estas cosas. Es por adelantar. Bueno, pues tras el incendio vamos también a reparar las ruedas. Las dos están pinchadas. Los conductores, el motor de este zoocar, pues están bastante afectados y tristes. Ya queda poquito. Ahora paramos. A prueba de incendios. Como nuevo. ¿Quién diría que se había quemado hace unos días? Bueno, vamos. Ahora paramos. Ahora paramos. Un segundo. Después de un paseo en la bici trineo de más de 20 kilómetros, empujando un balón de 78 kilos. Gracias. Que la noche sea tan tranquila como este lento amanecer.